Se me quedó tu olor en mi ropa, tu saliva en mi boca Pa' mí que tú eres friki, pero a mí me gustas loca, loca Dime a quién yo le agradezco esa nalgota, otra de esa noche quiero otra Se me quedó tu olor en mi ropa, tu saliva en mi boca Pa' mí que tú eres friki, pero a mí me gustas loca, loca Dime a quién yo le agradezco esa nalgota, otra de esa noche quiero otra No me despego, yo soy un imán, me pide suave que se lastima Encima de ti me siento imán, tú no eres angel, tú eres una dima Ese pelo largo me herita jalártelo, dale trepate encima mami pártelo Y ella casi son las doce y aquí nadie nos conoce Y si te vas, no quiero pasar otra noche de esa fría Mami, tú estás como el día, mami Bien calientita, que se repita Porque se me quedó tu olor en mi ropa, tu saliva en mi boca Pa' mí que tú eres friki, pero a mí me gustas loca, loca Dime a quién yo le agradezco esa nalgota, otra de esa noche quiero otra Porque se me quedó tu olor en mi ropa, tu saliva en mi boca Pa' mí que tú eres friki, pero a mí me gustas loca, loca Dime a quién yo le agradezco esa nalgota, otra de esa noche quiero otra Pa' mí que tú eres friki, pero a mí me gustas loca, loca Dime a quién yo le agradezco esa nalgota, otra de esa noche quiero otra